¿Se pueden poner en suspensión las obligaciones corporativas de tu SAS? La respuesta es no, no se puede. Me preguntan esto de repente porque dicen, bueno, lo que pasa es que quiero poner en suspensión la SAS, no tengo actividades, en el SAT ya no estoy haciendo declaraciones. ¿Se puede hacer esto en el tema corporativo? Y como les digo, lo repito, la respuesta es no. En pocas palabras, aunque no tengas actividades en tu SAS y no estás facturando, no estás haciendo nada, las obligaciones persisten. Eso significa que año con año vas a tener que seguir haciendo tus asambleas anuales, independientemente de que no tengas ninguna actividad. Vas a seguir teniendo la obligación de tener los libros corporativos, de tener los títulos accionarios. Todas las obligaciones subsisten, aunque la sociedad no tenga actividad alguna. ¿Cuándo se acaban esas obligaciones? Pues una vez que hayas hecho la disolución y liquidación de tu SAS, que, como ya te he explicado en tus videos, es ante corredor público o notario público. Entonces, para que tengan mucho cuidado con esto y no piensen que cuando está suspendido en el SAT, ya no hay obligaciones corporativas porque sí las hay y no hay forma de ponerlas en suspensión. Bueno, pues espero que les haya servido esta información. Te recuerdo que soy Marcelo Estrada, el Corredor Público 31 de Nuevo León, y te invito a que te unas a nuestro grupo especializado en el tema de la SAS. Búscalo en Facebook, grupos de Facebook, bajo el nombre de Sociedad por Acciones Simplificada, SAS, asesoría gratis de Marcelo Estrada. Como quieras, te voy a dejar un link aquí en este video para que te puedas unir al mismo sin ningún problema. Muchas gracias. Bye, bye.